Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de introducción a la programación utilizando JavaScript. Objetivo del día de hoy y de aquí en adelante es más que cualquier otra cosa empezar a ayudarlos a ustedes con dudas que tengan. En este momento ustedes ya tienen la idea, la experticia, ya saben cómo funciona la plataforma, cómo accesar a las ayudas. Ya deben haber recibido los archivos que yo les he enviado para que se guíen un poco mejor. De aquí en adelante ya nos queda es sencillamente practicar, trabajar y avanzar porque no hay nada más que hacer. Ya nos quedan ocho días. Vamos a terminar con toda la plataforma. La idea es seguir aprendiendo y lo que me han comentado hasta el momento, si se les han presentado a ustedes algunos inconvenientes a la hora de desarrollar algunos ejercicios, vamos a mirarlos de manera puntual e ir avanzando. Hasta la última lección que yo les envié el video estaba hasta la lección 25. Que fue lo que trabajamos la semana anterior y vamos a continuar acá de la lección 25 en adelante. No sé por qué esta no, no me salió, pero ya la vamos a mirar. Ah, pues aquí es sencillo. Dice con la línea 14. Vamos a ver. El paso 2, línea 14. Ahí recuerdan cuál era el error, muchachos. Null debería de ser. Señor. El break. Cómo no. Pero ahí está bien escrito o mal escrito. Está bien escrito. Está mal escrito. Línea 14 y línea 15. Listo. Sigue teniendo el error en la línea 14. ¿Se acuerdan cuál es acá? Null debería de ser ahí. Correcto. Sí, señor. Seguimos con el paso 2. Errar el paso 2. Sí, señor. ¿Se dieron cuenta cuáles son los errores? El break, listo. Y el null, que está con mayúscula. Y a ver, con esto ya terminamos este. Si me quito puntos, ¿qué le hacemos? Bien, y vamos para el 26, muchachos, que de pronto vamos a ver. Quiero ver si es este el que yo les digo. Copio y pegue. Sí, señores. Bien. Vamos a hacer este ejercicio completito. En este ejercicio nos dice, muestro mensaje aleatorio. Vamos a hacer mensajes. Vamos a hacer varios pedazos de código. Donde vamos a completar. En cada lección vamos a hacer una tarea un poquito diferente. Y al final vamos a pegarlos en un solo archivo para que nos ejecute todo. Este ejercicio como tal tiene un pequeño gazap, un pequeño inconveniente, error, inconsistencia, etc. Arranquemos y ya lo vamos a ir mirando. En esta lección vas a programar un vidente, una vidente. Primero, usarás el número aleatorio para escoger un mensaje para mostrar. Reemplazar las signos de interrogación para que haga lo siguiente. En la línea 1, pregunta el nombre del usuario y almacenarlo en una variable llamada name. Entonces ustedes dicen, ah, name. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si voy a capturar eso, va a ser un prompt, ¿cierto? ¿Y esto qué pasó? El modo de inserción. Listo. Ya tengo capturado el primer prompt. En la línea 4 nos dice, pon un número aleatorio entre 0 y 1 y utiliza la variable llamada r. ¿Cómo hago para aquí esto que me queda aleatorio? ¿Qué utilizaríamos o qué utilizamos en las clases anteriores para utilizar aleatorios? El random. Correcto, el random. ¿Cómo lo utilizarían? Llaman primero, ¿qué? Al objeto que se llama mat. Y después, a la función que se llama random. Listo. Con eso, creo que ya lo solucionamos. Mat. Random. Ahora nos dice, reemplaza los signos de interrogación de la línea 8. Para ver el mensaje, veo su futuro claramente. Si se cumple. A ver, a ver. Mostrando el 20% de las veces. A ver, a ver. ¿Cómo lo haríamos? El 20, el 20, 0, 5. Acá está. 8 para el mensaje de un futuro. Se ha gustado el 20% de las veces. 20, 10, y 8. Bueno, adiós. Vámonos con. Pero punto. ¿Qué le colocamos ahí, muchachos? Siguiente, a ver qué pasa. Miremos, a ver. Verificar. Verificar. Y ahí está. Disculpen un segundo. Vamos a ver. Reemplazamos. Para que el mensaje veo su futuro claramente se ha demostrado el 20% de las veces. Si tengo acá, hasta sería el 50%, 70%, sería el 20%. Sí, pero teóricamente está bien ahí. Siguiente. Vamos a ver. Ahora nos dice, predice los años hasta retirarte. Este ejercicio creo que ya lo habíamos hecho, pero con otras, con otras prerrogativas. Vamos a aclarar el siguiente parte de evidente, al final juntarás todo en una sola aplicación. Listo. En esta tarea, en esta tarea vas a predecir la edad en la cual el número, en cual el usuario se va a retirar. Recuerda, mat.random devuelve el número decimal de 0 a 1, aunque no se incluye el 1. Ya lo sabemos. Mira la referencia. Ya lo vimos. Repasa la lección 23. Ya la vimos. Listo. Vamos a reemplazar para los signos de interrogación para que haga lo siguiente. En la línea 1, pregúntale la edad del usuario y almacena una variable llamada edge. Entonces, aquí está, variable edge, y vamos a preguntarle la edad. Utilizo un prom. Le voy a decir. Eh... ¿Cuál es? Listo. La línea 1. La línea 2. Almacene un integer aleatorio. Sí. Un integer. Cuando hablamos de integer, hablamos de entero, ¿cierto? Y miren que ahí nos está diciendo. Entre 35 y 75. También lo vimos en ejercicios anteriores. ¿Cuál es? En una variable llamada retire. Si mat.random devuelve cero, establece retire a 35. Y si es 0.99, establece retire a 75. Ok. La variable retire almacena la edad en la cual el usuario se va a retirar. ¿Recuerdan que hace mat.flor? Redondea al... Hacia el entero de abajo, ¿cierto? Listo. Ahora miren lo que está haciendo acá. En teoría. Aquí recuerdan cómo hicimos para que nos diera los números desde hasta. Nos está diciendo que arranquemos desde el 35. Listo. Quiere decir que aquí arrancaríamos del 35. ¿Hasta qué número va a llegar? Según eso nos dice hasta el 75. ¿Cierto? ¿Cuánto me faltaría aquí para sumarle a este número para que me dé 75? Pero recordando que tengo que ser un número por encima. O sea, sería 76. ¿Por qué? Recuerde que este mat.random va hasta el número que te diga menos 1. O sea, no alcanza a llegar a 75. Entonces, por lo cual, tendría que utilizar 76. Uno por encima, pero él nunca va a llegar a 76. Va a ser 75.999, pero nunca llega a 76. Y si le digo, utilice floor, él va a utilizar el entero inferior. Por lo cual, el máximo número va a ser 75. ¿Cuánto me haría falta aquí para completar 76? ¿Cuánto me haría falta aquí para completar 76? ¿Cuánto me haría falta aquí para completar 76? ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno, setenta y setenta y setenta y seis. Sí, señor. Ahí vamos. Bien, esta ya está. Calcula el número de años en la tres. Calcula el número de años para que el usuario se retire, almacena una variable llamada yours to retire. ¿Cómo lo harían? Retire te va a dar el número. ¿Cierto? Listo. Y la edad, entonces, vamos a hacerles una resta. La variable retire menos lo que tengo en la edad. Ahí está. Que sí. Ahora dice cuatro. Si los años hasta el retiro son más de uno, muestra una ley que diga los años hasta el retiro. Entonces, aquí. Si los años, o sea, si years to retire. Es que mayor de uno. Y los años para el retiro son mayores de uno. Entonces, muestra un mensaje que diga. Ah, no, 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 no. Si los años, o sea, muestra una ley que diga los años hasta el retiro. Ah, entonces. Vamos a ver cómo, si me acuerdo, cómo estaba esto. Entonces. Variable, ¿cuál sería? Years to retire. Sí. Y luego dice. De otro modo, demuestre una ley que diga te vas a retirar pronto. O sea, ese ya está. Verifiquemoslo a ver si ya está. Ya está. Y tarea completa. Listo. La segunda está lista. Si ustedes se dan cuenta, no es complicado. Simple y llanamente es hacer el paso a paso. En el otro, en este que estamos viendo, creo que sí nos toca echar un poquito de matemática. Ahora les dice. Predice un trabajo. Esta tarea vas a predecir el futuro del usuario como un programador. Reemplaza los signos de interrogación de las líneas 5, 7 y 9 con los números correctos. La probabilidad de que cada mensaje sea mostrado es la siguiente. 15% comenzará. Comenzarás tu propia compañía. 15%. 25% trabajarás en Google, Facebook o Microsoft. 55% dejarás de aprender a programar. 5% te convertirás en un Code Avengers. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Si trabajo porcentajes, entonces decimos que. Matt Random, aquí saca un número aleatorio. De acuerdo al número aleatorio. Si es menor, comenzarás tu propia compañía. Y donde dice acá trabajarás el 15%. Entonces aquí sería si R es menor del 0.15. Si es menor del 0.15, comenzarás tu propia compañía. Y si no, si trabajan en Google. El 25% sería el 25% siendo entre 4. La 25, 4, 0.4. Si es menor del 0.4, trabajarás en Google. Y si no. Deja, vas a dejar de aprender a programar. Es el 55%. No sé. Hay algo raro acá. 55, 70, 80, 90, 100, 100%. Si está. 15, 10, 40, 55, 60. Aquí me tocó echar mano a mis apuntes. ¿Alguien ya hizo esa? ¿Tiene ese archivo ya no? Sí, señor, profe, que necesita. ¿Qué número te dio ahí en esa respuesta? Creo que da un 0.9 algo. Da 0.40 y 0.95. Gracias. Sí, creo que con eso ya está. Listo. Muchachos, voy a hacer algo aquí. Debería hacerlo ahorita al final. Voy a pasarlo a inglés. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Si ven qué ocurre. 15, 4, 95. Acá en inglés. En este caso, mensaje. Está buscando que en un futuro próximo. Decisite arrancar su propia compañía. Todo está bien, pero entonces. Vamos a decirse esto. Yo el video no está. Esto estarás iniciando tu propia compañía. Vea, pues. Y se quedó ahí. Aquí es donde yo voy a hacer esto, muchachos. Va atrando. Hasta aquí está bien. Y debe estar nudo. Pero ya pues esto está igualito. No. Simplemente es apreciación. Venga, vamos a mirar. Control C. Eso que lo hiciera con el teclado que es. No. Y digámosle que lo que quede. Y sigue en la misma. Ahora, entonces, copiamos toda la línea. Control C. Control V. Chequemos la. Copiamos esta. Ahora, miren que ya pasó a la otra, la de Facebook. Es simple y llanamente por lo que está en otro idioma. Entonces, para evitar los inconvenientes, voy a copiar. Esto de aquí hasta acá. Control C. Control V. Y vamos a verificar. Sí. Quiere decir que si yo me devuelvo y le digo chequeo acá, miren, empezamos a tener problemas con lo mismo. Aquí ya pasó en inglés. Listo. ¿Qué pasa cuando lo pasemos a español? El validador nos va a generar errores. A ver. Pues esta solución, muchachos, que les voy a mostrar acá. Ahora, después de darle durísimo a esto, nos dimos cuenta que esto tenía un error. Ahí va el primero en inglés. Vamos a ver el segundo. El segundo me imagino que también tendrá el error. Copiarlo. Lo chequeo. Correcto. No lo reconoce. Lo chequeo. Ya está. Entonces, control C. Y voy a copiarlo y pegarlo acá. Listo. El tercero que fue el que acabamos de hacer, ¿no? Este ya está. Sí, ya está. Control C. Y lo voy a pegar aquí abajo. Recuerden, miren, si no lo han hecho, les envío este código. Vamos para el cuarto a ver qué pasa. Dice, responde una pregunta. En este código. El usuario hace una pregunta al evidente. Sí. Sobre su fortuna. Y le da una respuesta aleatoria. Replace los signos de interrelación con los mensajes correctos. Y aseguro, mantenga el resto del código igual. Bueno, listo. Hazme cualquier pregunta sobre su futuro. Ask me any question about your future. Esto lo tenemos igual. Bueno, si le decimos 30%, va a ser yes. Si es 25%, no. Quiere decir que si es 25%, mirenlo acá. Aquí sería no. Listo. Si es el 0.4. O 4. Sería maybe. Maybe. Maybe que sería probablemente. Puede ser. Si es el 0.5. Probablemente. Probablemente. No. Quiere decir probablemente. Posiblemente. Posiblemente. No. Piense. Piense. Sí. No. Debe ser. Probablemente. Bueno, sí. Sí. Y si es esto, entonces sería yes. Vamos a revisar. Sí. Si es el 25. Si no están en 25, 20, 20%, 20, 20, 20, 20, 20, 15. Maybe. Ok. 40, 90, 95. Y el resto, que sería el 3. Sí. Vamos a ver. Tenemos un error en el paso 3. Sí. ¿Será que está mal escrito? Es primero probablemente, después posiblemente, profe, no es. Espera, a ver, es a 25, 4, 5 y 7. No. Maybe. Sí. Sí. Lo que viene, no le quedamos tiempo. Miremos la receta y voy a mirar la ayuda. ¿Listo? No, pero mira que sí es así. Y entonces, puede ser que se lo escribí mal. El código está bien. Chequéalo. Listo. Voy a la copia. Control V. Y último. Este es un caso especial. Ahora dice, finalmente, copie todo y copie y pegue todo el código. Miren que aquí aparece el código. Miren. Pero como nosotros fuimos bien pilos y lo pegamos acá. Sí. Control V. Y le vamos a decir que lo chequé. Ajá. ¿Qué nos faltó acá? Renueve las variables que están repetidas. ¿Qué variables estamos repetidas? Vamos a mirar cuáles están repetidas. Por ejemplo, yo sé que name, pues puede ser que name esté, esté repetido. Está cargado y ese no lo utilizamos más. Listo. Esta no es. MSG. Aquí lo utilizo, lo utilizo. Aquí lo utilizo. Miren que acá la utilizo otra vez. Remueve las variables que fueron declaradas más de una vez. ¿Qué otra variable ven por ahí que se puede mirar? H. Recuerde que no se puede declarar varias veces la misma variable. La R también, por favor. Vamos a ver. Es la R, R, R. ¿Dónde está? Sí, la R la declaramos varias veces, por ejemplo. ¿Y dónde declaramos esta R? A ver, R, R, aquí está declarada. Está usada, usada. La línea 29 también. Entonces tendríamos que quitarle aquí esta palabra var, que ya está declarada. 47. ¿También está? Ok. Debe haber otra por ahí. Es más fácil decirle aquí qué variables creé. Name, MSG y R. Listo. ¿Cuál es el de búsqueda? Los comandos abreviados. El de búsqueda. Control F. Ok. Bueno, ese no está repetido. Ahora vamos a ver. Dice el control F, var. ¿Bar qué? M, S, F. Mirenla aquí otra vez. Y mirenla aquí otra vez. A ver si ya pasa. Ah, listo. No era más. Entonces la respuesta de este toca copiarla completa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y de una vez muchachos, se los voy a colocar en el chat. ¿Listo? Vamos a ver si pega completo. Ahí está. Ese es el punto que. Punto 26. Ese. Sí. Bueno, digamos que ese era de los más complicados. Porque tocaba hacerlo todo en español y después pasarlo a inglés. Voy a volver a español. Ah, no, pero chequeémoslo. Ya está listo. Sí. Digamos la siguiente lección. Y volvamos a español. Bueno, muchachos. En la siguiente lección empezamos de nuevo ambiente gráfico. A los que ya hicieron esa lección, ¿cómo les fue? Bien, profe. Estuvo pesadita. Usted tenía sus, tiene sus cositas, ¿no? Sí, tiene eso. Pero entonces es lo mismo de siempre. Saber ubicarse. ¿Cómo, cómo, pues, ubicarse dentro de? Bien, acá nos dice. Reemplaza el código repetido. Con una función. Ah, toca repetir una función. ¿Cuál función? Nos permite realizar X cantidad de labores. Es una función repetitiva común y corriente. Sí. Pero entonces, ojo. Aquí nos dice, cree una función. Mira, aquí dice. Función. Draw blocks. Dibujar bloques. Arranca X. Arranca Y. Finaliza X. Finaliza Y. Vamos a mirar qué es lo que quiere hacer este muchacho. A ver, a ver, dice que dibuje el primer bloque. Posición 10. 490. O sea, va a ser este de aquí abajo. Mira, arranca. Está dando cuatro posiciones. Arranca X. En 10. 10. 490. O sea, este de acá. El segundo punto. 490. 490. Acá. 500. Este es el segundo punto. Primer punto. Segundo punto. Listo. El segundo dice que arranca en 15. O sea, acá. Columna 15. 480. Este de acá. Y termina. Y termina. En X es. 485. 485. 490. Listo. Bueno, ya sabemos que estos tres. El tercero. Este tercero. Qué dimensiones tendría. En cuál arrancaría. 5. No digo 10. 15. Este de arrancar en. En cuánto arrancaré ahí. 20. Porque es el primer punto. 20. 20. Va a arrancar aquí en 20. Y esto sería. Si estoy subiendo. De 10 en 10. Sería. 470. Entonces. Venga, lo vamos a colocar aquí como comentario. Primer punto sería. 20. Luego sería. 470. Listo. Ahora vamos para. Este punto de acá. Este punto de acá. Si ustedes se dan cuenta. 490. 485. Debería ser 480. Porque está disminuyendo. De a 5. Sería 480. Y el último punto. El de aquí abajo. Sería. Este está. 500. 490. Está de 10 hacia abajo. También sería. 480. Listo. Estos son los valores que van a ir ahí abajo. Control X. Volve. Bueno. ¿Qué más nos dice? Ah, pero es que todo esto. Todo esto. ¿Y dónde está cerrando la función? Ah, claro. Vamos a tener que meter todo esto dentro de la función. Miren que esto no lo está haciendo. Sencillamente porque no está dentro de la función. ¿Qué debo meter a la función? ¿Qué? Miren que acá me está creando el primer ladrillo. Aquí está el segundo. Y aquí está el tercero. Fum, 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 fum. Bien. Primero que todo, yo sé que esto va a ir fuera de la función porque ese es el que va a alimentar la función. Listo. Dice código malo. Bien. Vamos a ver. ¿Qué necesito yo? Sí, necesito darle punto inicial. Recuerda que significa TL, I, BR. Top left. Pattern right. Arriba a la izquierda. Abajo a la derecha. Listo. Entonces vamos a utilizar estas variables, muchachos. A colocarlas acá. El punto inicial arriba a la izquierda. El punto inicial, según lo que nos está diciendo acá, este punto de acá nos está diciendo 10 y 40. Entonces sería 10 y 40, 10 y 490 sería top left. Entonces top left sería TL inició en X e inició en Y. Esto sería reemplazar esto por X. Esta sería. Por lo cual, los puntos de abajo serían. En X. Y en Y. Bueno, ahí vamos. Estoy diciendo que arranque, alimente con lo que tengo acá, estos puntos de acá. Con esta. Este sería el primero. Este sería el segundo. Este sería el tercero y este sería el cuarto. Listo. Está ahí. Vamos bien. No está dibujando nada porque no le hemos dicho que cree el nuevo objeto. Vamos a ver. Vamos a decirle bloc 1, si no, vamos a decirle bloc. Entonces le estamos diciendo, cree una variable llamada bloque como un objeto tipo rectángulo utilizando las dimensiones TL y BR. Listo. Hasta ahí vamos. Vamos. ¿Por qué no dibuja? Porque no le he dado ni el stroke, ni el width, ni el fill color. Vamos a ver. Control C, control B. Me genera error porque bloc 1 no existe. Se llama bloc. Listo. Venga, quiero probar si ya lo hizo. Este color no es dark gray, sino va a decir que es blue. Ah, perfecto, si lo está haciendo. Y a este le va a decir que es red. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Así ya lo está haciendo. Ya creo que no necesito más de esto. Ya hice, ya hice, ya hice. Borremos. Y va de nuevo. ¿Qué nos pedían? Que metiéramos dentro de la función lo que íbamos a necesitar. Esto va por fuera de la función porque es con lo que voy a alimentar la función. Recuerden los parámetros. Primer parámetro, segundo parámetro, tercer parámetro, cuarto parámetro. Sí. Y tú le estás diciendo a drawBlock, a esta función, aliméntela con primer parámetro, segundo parámetro, tercer parámetro, cuarto parámetro. Y dentro le estoy diciendo la variable tl, o sea, top left, las dimensiones donde va a arrancar es star x, lo que alimenta es en star x y en star y. 10, 490 sería el punto tl. Y ahora br va a ser en x, en y, en x, en y. Ahí está. Creo el objeto. Y le doy las dimensiones. Creo que ya está. Verifiquémoslo. A ver. Ahí está. Control C y de una vez acá. Sería 27, 1, 27.1. Listo. Vamos bien. Siguiente tarea. Vamos a ver. Usa una función para dibujar bloques. Bueno, el código de las líneas 30 a la 46 es una mala manera de dibujar los pilares, porque hay muchos números repetidos. Esto hace que el código sea difícil de modificar. Por ejemplo, cambiar el ancho o el alto de cada pilar sería muy tedioso. Una mejor manera es crear una función que dibuje un pilar. Mira la línea de 17 a 22. Sí. Listo. Se usa esa función varias veces dentro de un loop. Mira las líneas 25 a 27. Ok. Claro. Es que mira, mira eso. Lo que nos está diciendo es que mire. Dibuja el primer pilar, segundo pilar, tercer pilar, cuarto pilar, quinto, sexto, etc. Y la idea es que no nos haga todo eso, porque mire que está haciendo acá y nos está repitiendo. De nuevo acá. Venga a ver, miramos qué es lo que está haciendo. Oh, wow. Vamos a decirle que no me haga esto. Dice que no está cerrado el comentario. Listo. Listo. Aquí ya no está dibujando esto. Si yo colocara. Este cierre y lo colocara aquí. Perdón. Miren que solo me dibuja el primero. Pero ¿qué es lo que quieren ellos? Que reemplacemos todo esto por la función repetitiva. Vamos a mirar. En la función que hace la función debe decirle. Listo. Cree el objeto. Dele el color. Dele esto. Lo está haciendo porque lo está haciendo así. Listo. En la función debo alimentar esto. Perfecto. Aquí estoy diciéndole dibujarle el pilares. Y que me lo separe. X. Más 5. Listo. Más 55. Ok. Para que separe acá al lado. Listo. Creo que están aquí a modificarle nada. Bueno. Por ahora. Y aquí en la función repetitiva. Está diciendo hágalo seis veces. Arranque y aquí 20 más y y multiplicado por 80. Bien. Eso es para que separe 50 y la separación de 30 son 80. Listo. Esta no hay que moverla. Pero esto de aquí. Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La función está. No hay problema. Él ya va a dibujar. ¿Por qué no está dibujando? Porque de pronto acá donde le digo dibujar. No le estoy aplicando bien las dimensiones. Ahora X arranca en 5. Debe llegar. Hola muchachos. ¿Me escuchan? Hola. Sí señor. Se fue la señal. Me marcó caída de señal. Esperemos a ver que el video no se me haya caído. Sí. Todo bien. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí? Serían, serían, serían. Las posiciones son 1, 2, 3, 4 posiciones. El primer bloque arrancaría en 5, respecto, 300, 320, 300, 350, 310. Llegamos aquí 310. No. 320. Ahí está. Ahí está. Y debe llegar abajo. A 450, como 460. No. 470. Ahí está. Listo. Ya tenemos el primero. O sea, el primero dibuja los cuatro bloques. Ahora, este segundo debe dibujar este de aquí arribita. Entonces, este arrancaría. Acá en. A, X que es 15. Listo, listo, listo. Dejemos un liquetecito. Cero, no puedo arrancar en cero. Porque miren dónde está esas rayas, mirenlas allá, en cero. Debe arrancar acá en 300. ¿Qué es esto? O 315. No. 320. Sí. X más. X más. 60. Sí, 60 está bien el ancho. Pero este señor debe llegar a 310. No. 310. 310. No. Debe hacer hacia abajo. 315. Y listo. Quiere decir que esto de acá desaparece. Y listo. Entonces, no encuentro definido esto. Por eso, genera el error. Bien, listo. Esta dibuja el pilar. Listo. Esto lo repite. Miren acá. Si ustedes quisieran hacer. En lugar de seis pilares. Cuatro pilares. Miren que ahí dibujaría solo cuatro. Listo. Y la distancia acá. La idea es que aquí ustedes jueguen. Miren. Arrancarían no en 20, sino en 10. Y ya se corre absolutamente todo. Aquí 80. Es la separación de la distancia. Si le coloco 50. 50. Miren que quedan todos pegados. Y aquí empiezan a separarlos. 60. 70. Ahí ya está. La idea es que ustedes entiendan. Para qué va cada uno de los bloques que está haciendo. En este orden de ideas, ¿qué hace? Se crea la función donde se crea el objeto. Aquí se le da las posiciones de arranque. ¿De quién? De estos de aquí abajo. Estos son los escalones. Aquí se dibuja el pilar. Este va a dibujar el primer pilar. Y este señor le va a retroalimentar. Que el que dibuje, cada vez que dibuje, le vaya aumentando estas distancias. Con eso dibuja el primero. Se corre. De este punto se corre 80. Pasa acá. De este punto se corre 80. Pasa acá. Cada vez que pase por acá, se va a correr 80 hasta llegar a ser los seis veces. Verifiquemos. Y tarea completa. Lo que ustedes dijeron. Si no está fácil, pero tampoco imposible. Ahora dice. Ah, ¿les copiamos ese código? Igual. Y vamos al siguiente. Usa un loop para dibujar una fila de bloques. Ah, bueno. Y ahora vamos a hacer son ladrillos. Listo. De hecho, no hay seis, sino ocho pilares en el frente del partenón. Venga, miremos qué es lo que nos está diciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, y deberíamos hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quiere decir que tenemos que modificar qué? Este señor de acá tenemos que modificarlo. Me imagino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Él lo hizo, pero lo corrió. Pero entonces la separación, digámosle que sea diez. A ver qué hace. Tocase pegarlo más. Pegarlo más, pegarlo más, pegarlo más, pegarlo más. Digámosle que a cinco. No, la modificación no iría ahí. Vamos a ver. Y ahorita lo modificamos bien. Vamos a analizar. Para poder hacer el código fácil de entender y fácil de modificar, todos los números deberían ser reemplazados con variables. Ah, ok. Para comenzar, hemos creado dos variables en la línea 16 y 17. 16 y 17. Ah, contador de pilares es igual a seis. Y ancho de los pilares es igual a 50. Bien. En la línea 22, el número 55 fue reemplazado por pilar, raya al piso, width, más cinco. En la línea 22. Ok. En la línea 29, el número 80 fue reemplazado por pilar, width, raya al piso, más 30. El número 80. Ok. Ah, ok. Vamos a reemplazarlo más. Usa la variable. Pilar width, pilar width, para reemplazar 60 en la línea 24. Quiere decir que en la línea 60 no iría esto, sino iría. Ahora, usa la variable pilar count en la línea 28. 28. 28. Pilar count hace el número de. Columnas. Entonces, le vamos a decir aquí, en lugar de esto sería María pilar. Ahí está, listo. Cambia el valor de la variable pilar count a 8. Ya no son 6, sino 8. Listo. Y cambia el pilar width a 30. Ok, algo más me falta. ¿Qué me hace falta, muchachos? Este de acá, señores. ¿Cómo hago para modificar estos puntos de acá? Estos no son los, estos son los escalones. Es este de acá. Me falta algo, claro. Es que yo aquí borré completo. ¿Cuánto le sumo yo a eso? 5. No. 11. No. 10. Ahí está. Yo borré, borré y reemplacé todo. Sí, sí, sí. Listo. Miremos. Estaría completa. Este estuvo sencillo, pero también estuvo como bravo. Control C. 20. ¿Qué? Y vamos para el 27.4. Vamos a ver qué dice. Dibuja varias filas de bloques. Venga a ver qué nos dice acá. Creo que toca hacer modificaciones acá en esto. Bueno, listo. Algunas variables muestran que nuevas han sido creadas en líneas 11 a 19. Slap key, edge, top, bottom, count, width, gap, line, count. Y listo. Conoce como, se conocen como constantes. Listo. Porque su valor no cambia. Cuando el programa ejecuta otros lenguajes de programación normalmente usamos exclusivamente mayúsculas con raya al piso. Entre palabras en los nombres de las variables de las constantes. Ok. Si ustedes encuentran un nombre de una variable así en mayúscula con separado y raya al piso, automáticamente la van a identificar como una constante a diferencia de una variable. Se declara como como var. Ojo, hay algunas lenguajes de programación que utilizan la palabra reservada const para declarar constantes. Aquí se identifican por ahora de esta manera. Ya saben. Si encuentran una variable declarada, un var declarado en mayúscula y entre las palabras separado con raya al piso, eso quiere decir que van a ser valores constantes. Listo. Ahora nuestro código usa constantes. Mira qué tan fácil es cambiar el tamaño de nuestros pilares. Cambia la altura de la loza sobre cada pilar a 10. La loza sobre cada pilar, o sea, esta. ¿Cuál sería el cambio? Dice que tengo que cambiarlo a 10. Yo me imagino que debe ser este. Cambiamoslo aquí a 10. Eso. Bien, ya listo. Ya quedó. De nuevo. Lo quito. Estaba en 5. Y lo dejé en 10. Va el primero. Listo. Ahora, cambia la altura de cada pilar a 190. ¿Cuál sería, cuál sería la altura? Cambio de altura de pilar a 190. ¿Cuál sería la altura? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiere decir que voy a ser como por acá. Y este por acá es como... Pilar top. Sí, es ese. Voy a estar acá. Estoy en 320. Ok. Y voy a llegar acá. 250 como 270. A ver, 200. Me pasé. 280. Y ya está. Creo que no era más. No era más. Y era cambiar acá. Y cambiar acá. No más. El ancho y el alto. No era más. Siguiente tarea. Me asusta cuando un ejercicio sale así como tan rápido. Bueno, y nos dice. Practica dibujando formas. Ay, ay, ay. Ah, ok. Ya. Me imagino que lo que quiere es que coloquemos esta en ese primer triángulo y este en el segundo triángulo. Sí. El partenal no está casi terminado. Usa la función draw triangle en la línea 55. Aquí, mírenlo. Está dibujando el triángulo. Pero, entonces, tenemos un punto X, un punto Y, un ancho y un alto. Ah, y miren, acá está. Vamos a jugar con este. Entonces, X es 10. O sea, aquí es donde arranca. 215 es esa. Ese es el primer punto. Ese, dejémoslo quieto. El de final debería ser en X como 480. 80, venga, a ver. Digámosle aquí 480. Ese. Y 50. Creo que ese ya está ahí. Ahora. El alto. ¿Cómo modificó el alto? ¿Cómo modificó el alto? Escalones. Estas son las de abajo. Sí, estamos acá con esto. Sí, porque dibuja, dibuja, dibuja y cierra. Listo. T.clops. Este no me cuadra acá. Porque este es el de, el de, debajo. Si yo coloco este encima, sí, a ver. Sí, está ahí. Y este otro. Y. Porque empieza hacia adentro. Y debe terminar. Perfecto. A 340. Pero hacia. 20 hacia arriba. 8. 70. Ese ya está. Pero el de otro no me cuadra. Este debería ser. 8. Ahí está. Pero tampoco me gusta cómo está. No está. ¿Por qué? Si era así como debía quedar. Yo lo vi diferente. ¿Sí? Ya, pues. De pronto es porque el stroke está muy ancho. Pero sí, sí quedaba así. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Verifiquemoslo nuevamente. Listo. Y siguiente elección. Ah, pero. ¿Qué nos faltó? Copiar el código. ¿Cuál punto era ese? Muchachos, ahora sí. Elección 28. Ahora sí. Vamos a refactorizar código. Creo una función para evitar repetir código. ¿Con cuál evito que se me repita código? Bueno, puede ser con una estructura repetitiva, pues mírenla allá abajo. O con una estructura condicional, también lo puedo utilizar. En esta lección vas a practicar a escribir código bueno. Mientras construyes un juego de azar llamado Chocan Lab. Listo. En este juego el jugador lanza tres dados. En las líneas 3 a 5. El mismo código repetido para lanzar el dado. O sea, lanza la primera, lanza la segunda y lanza la tercera. Son seis lados más uno da siete y da random. O sea, recuerde que está por encima uno para que nunca llegue acá. Listo. Y cuando tú le dices mat random y flor, le estás diciendo que utilice solo el entero. Y siempre va a llegar. Hasta seis. Listo. Bueno, ya lo hemos practicado. Y console.log lanza. Si yo lo ejecuto. 5.1. Listo. Si está, si está haciendo la repetición. Listo. Ahora nos está diciendo que utilicemos una variable que es, si se llama get dice roll. Vamos a ver. Deberían ser funciones para evitar ese código repetido y hacer más fácil los cambios en el futuro. Listo. Vamos a crear función. Comenzando en la línea 1. Crea una función llamada get dice roll. Entonces, vamos a cómo creamos la función. Con la palabra reservada. Function. Y el nombre. Se llama. Get nice. Y como es una función, debe llevar. Y debe llevar también. Bien. Que devuelva un número aleatorio entre 1 y 6 cuando los cálculos estén usando los cálculos. Quiere decir que. Va a devolver esto. Entonces, retorno. Vamos a hacer un retorno. Mat punto flor random. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a pasar esto. Lo que va a hacer. Esto es lo que va a repetir. Siempre va a retornar un número randómico. Máximo 6 más 1, 7. Y utilizando solo el entero. Listo. Eso es lo que va a devolver. Ahora, los parámetros los vamos a dar y vamos a alimentar a quién. A get nice. Roll. Entonces, aquí le vamos a decir. Get. Que hice. Nice. Roll. Listo. Y como es una función. Ahí está. Vamos a repetir para todas las demás. Control. Sí. Bien. ¿Quién estoy diciendo entonces? Haga todo esto. El primer. La primera. La primera oportunidad. Ejecuta esto. La segunda oportunidad. Ejecuta esto. La tercera oportunidad. Ejecuta esto. Listo. Ahí estoy ahorrando código. Bastante código. Y acá siempre llanamente. Listo. Yo creo que ahí ya está. Aquí dice que debemos utilizar una variable llamada get. Pero aquí está. Get. Function. 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 Ahí está. Function. Function. Está bien escrito. Get. Get. Dice. Roll. Abre, cierra. Sí. No. Mat. Mat. Punto random. Clicado por seis. Más uno. Ahí está. Debería estarlo haciendo bien. Ahora nos dice. Roll. Uno es igual a get. Roll. Abre, cierra. Abre, cierra. Vea, pues. Vea. Me dice el run. Que no está bien. Ahora sí, miren. Ya listo. Miren, ahí están los números aleatorios. Ahí están los tres intentos. Verifico. Y está listo. Vea, pues. 8.1. Acá en el chat. Acá en el chat. Esto deberíamos haberlo hecho desde que empezamos el curso, muchachos. Haber copiado los códigos allá, pero bueno, no hay problema. Ahora nos dice. Refactoriza o con. Una sentencia IF para eliminar el código repetido. Bien. El jugador elige un número y después lanza tres dados. Gana si su respuesta aparece en lo. Por lo menos un. En uno de los tres dados. Ok. El código de la línea es 10 a la 22. Funciona de manera correcta. Sin embargo, hay varias cosas que podemos cambiar para hacerlo más simple y fácil de entender. Tu tarea es hacerlo. Verse. Como la línea 12 a la 18. 12 a la 18. Has ganado. Has ganado. Ah, ya. Ok. Vamos a mirar. Ah, pero el código de ejemplo. Entonces, igual, 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 pues, entonces. Teoría, estamos, estamos haciendo comparaciones. Perdónenme un segundito, por favor. A ver. A ver. Falsa alarma. Bien. Vamos a ver. Venga, a ver. Quiero que hace este niño. Cara o cruza. Que yo le digo cara. Supuestamente está adivinando. Lanza cara a cara. Listo. Has ganado. Ok. Ahora lo que nos debe decir aquí es que adivinemos un número. Aquí estamos cargando los tres. Visto. Hasta aquí lo que hicimos en el anterior. Ahora quiero, dice, si lo que tengo en rol, uno, es igual, igual a West. Entonces lanzas uno en vacío. No, no, eso se puede reemplazar. Se puede. Lo que quieren es como simplificar todo lo que están haciendo ahí. Vamos a mirar. Adivina el número. Listo. Primer intento. Segundo intento. Tercer intento. Y lanza los tres números. Listo. Aquí cargas en West el número que tú quieres adivinar. Ahora, si quién. Cierro el uno. Listo. Simplemente vamos a comparar. Vamos a ver. Voy a hacerlo de nuevo. Listo. Y le voy a decir. Si quién. Si lo que tengo en. En rol uno. Que tengo en rol uno. Es igual. Igual a qué. A lo que capturen West. Listo. En ese caso. O. Lo que tengo en rol. Dos. Igual. Igual. A lo que tengo en West. O. Lo que tengo en rol. Tres. Es igual. Igual. A lo que tengo en West. Si en algún caso. Llega a decir. Que son iguales. En alguno de los tres casos. Debe decir. Ir. Vamos a ver. Leemos las instrucciones. En la línea. Antes de le agregar. El código. En la línea. Antes del. If statement. O sea. Acá. Es igual a perdido. Hay una variable. Que estamos declarando. Y dice perdido. Arranca desde perdido. Ah. Eso me da la respuesta acá. Si se llega a ser igual. Rol. Uno. Va a ser igual. El. Al número que escribí. En. En el prom. Nengüez. O. Lo que. No. El. Alguno. El número dos. Eh. Adivina el número. O el número tres. Adivina también el número. Entonces aquí sería. No es perdido. Si no. Ganada. Yo. Podría. Voy a tratar esto ya. Combina las cuatro condiciones ramificadas. Deliver statement. En una sola condición. Esto lo que hice acá. Verifique. Si uno de los dados. Consigue con el usuario. Listo. Si yo coloco aquí. Tres. Y alguno de estos. Es. Si el. Rol. Uno. O el rol. Dos. O el rol. Tres. Es igual al tres. Que escribí. Coloque. Ganado. Listo. Después. Deliver statement. Muestro el resultado. Como en la línea. Diecisiete. Dieciocho. Del ejemplo. Pero en lugar de. Toss. Yo voy a utilizar. Rol. Listo. Vamos a copiarlo. Control C. Voy a pegarlo aquí debajo. Lanzas. No sería dos. Uno. Si no sería. Rol. Uno. Dos. Y. Uno. Escríbalo bien, Miguel. Tres. 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 Y resulta. Ganado perdido. Perfecto. Será que falta algo. Ahí en el número. Va a decir tres. Ah, ok. Aquí me faltó algo. ¿Qué faltó acá? Y se dieron cuenta. El número quedó pegado. Por ese pequeñísimo detalle. Listo. Ahora sí. Ejecutémoslo. El número cuatro. Bien. En este dio el número cuatro. He ganado. Vamos a ver de nuevo. El número seis. Oh. No puede ser. Tampoco soy tan de buenas. Perdido cinco, seis y tres. Y no apareció el uno. Perfecto. Creo que ahora sí ya está. Cumple con todo. Ya declaré este perdido. Si llega a entrar acá. Y si cumple esta condición. Ya cambia a ganado. Aquí. Y que estás imprimiendo. El número que lanzó acá. El número que dio acá. Y el número que dio acá. Y el resultado. Si es perdido o ganado. Ok. Creo que está completo. Verifiquemos. Falta el paso tres. Si uno de los datos está correcto. Establece la variable result. Han ganado. ¿Y por qué? ¿Será porque está en mayúscula? Venga, mirad. Sí. Dato importante. Si dice en minúscula. Coloquemos en minúscula. Yo sé que eso no afecta la programación. Ni la lógica. Pero. Hagamos caso. Veintiocho punto dos. Siguiente tarea. Está interesante esto de lo de los jueguitos. Refactoriza agregando un loop. Ok. En esta versión de Shock and Lock. El jugador obtiene diez puntos cada vez que logra adivinar el resultado de un dado lanzado. Este código de las líneas doce a veintidós cuenta en el número de dados que coinciden con la respuesta del jugador. El once del doce al veintidós. Ah, ok. Listo. Ahora usamos un for loop. Un for, mejor dicho, una estructura de for, para eliminar la repetición y simplificar las líneas ocho a la veintidós. Ok. Listo. Usar un loop es más flexible ya que se hace sencillo cambiar el número de dados que se lanzan. Ok. Listo. Miren las líneas once a la dieciséis en el ejemplo. Aquí está el for, mírenlo. Aquí le estoy dando la cantidad de veces que se debe repetir. Listo. Usa un for loop es decir, ta, 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 ta. Necesita solo un if statement y un llamado de funciones get dice roll. Reemplaza correct es igual a correct más uno como su versión corta, o sea, correct más más, me imagino yo. Recuerden que para hacer esto, este código correct es igual a lo que tengo en correct más uno. Le puedo decir correct más más y con eso lo coloco más que más cortico. Asegúrate, asegúrate que tu código solo llame a get dice una vez. Bien, vamos a mirar. Qué tanto hay que hacerle a esto. En teoría tenemos que reemplazar esto por un for. Entonces, arranca la función. Ya sabemos que él hace el cálculo matemático. Aquí. Adivina el nombre y correcciones igual a cero. Listo. Este ya está arrancando ahí. Ese es el que vamos a reemplazar. Venga, a ver, vamos a mirar qué le hacemos ahí. Teóricamente vamos a colocar un for. Aquí le voy a decir la típica. Arranca en cero. ¿Y cuántas oportunidades tengo que hacer? Hágalo mientras que y sea menor. De tres, porque estos son tres oportunidades. Miren, get dice uno, dos y tres. Listo. Acá. Esto yo ya lo puedo quitar. Porque acá voy a capturar eso. Me voy a decir entonces que la variable. Ya no es rol uno, rol dos. Si nos llamamos no rol. ¿Vale a quién? Al get dice. Es decir que bar, 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 bar. Rol va a ejecutar esto. ¿Cuántas veces? Tres veces. Listo. Ahí. Ya está listo esto. Ok, correct, más, más. Es igual que el que veo hacer aquí. Correcto. Listo. Pero. ¿Cómo hago para reemplazar esto? Rol uno, rol dos. Ah, como esto quedó. Ya listo. Listo. Voy a copiar eso, muchachos. Pónganle cuidado. Control C. Y aquí le voy a dar enter. Voy a pegar el if. Si rol uno, no. Ahora sí llama rol. Si lo que captura el rol es igual, igual. A lo que capturaste aquí en West. Entonces. Corre es igual a correr más uno. No. Recuerden que la vamos a correr. A colocar. Con su versión corta. Pero vamos a decir correct. Más, más. Por un paréntesis. Vamos a ver. Abro. Abro. Cierro y cierro. No, ahí está bien. Pero ¿qué dice? Porque me dice que tengo un error acá. Vamos a ver. Vamos a ver. No se ha identificado. Y con que coloque. Igual. A cero. Hágalo de ventas. Que I sea menor o igual a tres. Y el incremento donde está compañerito. Dios mío. Se me olvidó. Pues. Y más, más. Y. Ahí está. Ahí está. Y. Quiero decir que esto tampoco lo vamos a necesitar. Vamos a ver. Puso un loop para quien necesite es un solo if statement y un llamado a función get dice. Entonces, aquí está. Capturándome tres veces. Listo. Acá. Hago una sola llamada get dice. Hago un solo if que me compruebe. Creo que ahí están, muchachos. Vengan a ver. Digamos que lo corra. Digo el número cuatro. Has obtenido diez puntos. No me imprime, pero. Debería imprimir en algún lado qué números. Eso lo quitamos. Verifiquemos. Tarea completa. Copiémoslo. Ya lo copié. Vamos a decirle acá. Veintiocho. ¿Qué? El veintiocho tres. Veintiocho. Tres. Veintiocho punto tres. Bien. Vamos a ver ahora el veintiocho punto cuatro. Refactorizar. Muy bien. Les digo. No es que estén complicados. Pero sí toca pensarlos un poquitico. Simplemente hacer, hacer el, hacer caso con el paso a paso que nos están dando. Refactoriza combinando sentencias SIF. En algunas versiones de Chocal, Chocaloc, el jugador obtiene diez puntos por un acierto. Veinte por dos aciertos y cien puntos por obtener tres aciertos. Ok. En el código de la línea diecisiete a la treinta y una. Si es correcto. Aquí está validando todo lo. Eso se puede hacer en uno solo. Usa cuatro IF STATEMENTS separados para establecer los resultados. Sin embargo, es mejor utilizar IF, ELSE, IF. Listo. Para la ramificación, IF STATEMENT da diez puntos y el jugador obtuvo una respuesta. En la primera ramificación, veinte puntos. Y menos diez. Se obtuvo cero. Ok. Listo. Es el último ELSE. Este es facilísimo, muchachos. Es simplemente vamos a reemplazar todo esto. Por. No, no vamos a reemplazar, vamos a cerrarlo. Entonces dicen el primero. Si, si lo que. Si correcto es igual, igual a uno. ¿Cuánto me da? Diez puntos. Y si no. Bien. Si correcto es igual, igual a dos puntos, o sea que hice dos buenas. ¿Qué hace? Dos puntos me da veinte puntos. Y si no. Tengo tres puntos, o sea, tres aciertos. Me va a dar. Siete. Y no se cumple ninguno. ¿Qué hace? Entonces. Entonces igual a menos. Diez. Esto no era más. Tienen que ya quedó organizadito. Se quitó todo ese larguero. Porque es que estamos utilizando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. If. Para hacer todo eso. Y aquí estamos utilizando uno solo. Pero con anidades. Ya quedó como más organizado. Si es un punto. Diez. Dos. Veinte. Tres. Cien. Y si no acepta ninguno. Menos diez. Vamos a ver. El número es cinco. Ah. Una vez. Le digo el número tres. No ejecuto el nudo. Le digo el número tres. Le digo el número seis. Y ese cuatro. Miren. Acá tengo menos diez puntos. Quiere decir que. De las impresiones. En ningún momento. Capturó. Capturó. El número que escribe. Listo. Verifico. Y este ejercicio está listo. Este salió rapidito. C. Veintiocho punto cuatro. Vamos por el veintiocho punto cinco. Versiones cortas en el código. En el editor tienes un código completo. Para el juego. Shogun Love. El jugador continúa adivinando los números. Y obteniendo puntos. Hasta que pierdan todos los puntos. Usa la versión corta del código. De la línea. Veintiséis. Y cuarenta y dos. Línea veintiséis. Ah. ¿Cuál es la versión corta? Ahí yo tendría que decirle. Roll más más. Correcto. Sí señor. Roll igual a lo que tengo en roll. Más roll. Pero será que sí. Porque mire que aquí yo estoy sumándole. No es rolls. Es igual a rolls más. Ah ya. Podría ser un roll más igual. También podría ser. Si esto. Si el. En el contador. Sí. Pero. En este. Sería un más igual. Lo que tengo en roll. Es igual a roll más. Igual roll. Listo. Y. La versión corta. La línea. Cuarenta y dos. Será que la misma. Sí. La versión completa. Listo muchachos. Control C. Sí. Y así. Ahí están dos. Dos unidades. Dos lecciones completicas. Desarrolladas. Esto come tiempo muchachos. Si ustedes se dan cuenta. Esto come. Come bastante. Bastante tiempo. Y es mejor hacerlo. Paso a paso. Una por una. Y si no entienden. Vuelva y háganlo. Vuelve y practiquen. Porque siempre nos va. Nos va a. A requerir tiempo. Bueno. Esto. Esto que nos dice. Obtén un número aleatorio. Entre uno y cien. Esta lección. Vas a crear un juego. Adivinar el número aleatorio. Para comenzar. Albacena un número. Entero aleatorio. De cero a noventa y nueve. En una variable. Llamada random number. Vamos a copiarla. Entonces. Vamos a decirle acá. Random number. Listo. ¿Cómo hago para capturar un número? Un número que sea entero. Entonces ya sabemos que es aleatorio. Deberíamos estarlo como. Todo. Random. Punto random. Listo. Y eso multiplicado por. Se es de cero a noventa y nueve. Tendría que decirle que. Cien. Listo. Pero. Esto me devolvería. Si yo lo imprimo. ¿Cómo lo imprimo? O sea. Si le aler. Que me imprima. Random. No. Miren acá. Si yo le digo que lo imprima. Me va a arrojar. Decimales. ¿Cómo hago para que me. Que me redondea hacia abajo? Le coloco. Mat. Punto. Flor. Si señores. Abro paréntesis. Y. Y cierro paréntesis acá. Ahora sí. Entonces dice. Al no ser el número 099. Listo. Ahora ya le llaman random number. Ok. Muestra el número aleatorio en la consola. Si. Si. La función. Más de random. Regresa el número. Pues aquí está todo. 70. Ahí está el número aleatorio. Por debajo de 100. Listo. Verifiquemos. Y ahí está. Tarea completa. Listo. Esto es todo fácil. Control C. Control C. Ya lo había copiado. 1. Control V. Pido. Vamos a la 2. Ok. Tenemos el mismo código. Y dice. Pide al jugador adivinar. Mientras construimos el juego. Piense. 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 Que es que mientras estoy leyendo. Estoy pensando en el código. Mientras construimos el juego. Mostramos la respuesta en la consola. Para hacer más fácil. El probar el juego. Para tu siguiente tarea. Pide al jugador que adivine el número. Y almacene la respuesta en una variable llamada West. Listo. Aquí estamos. Lo mismo. Capturando el número. Vamos a crear la variable llamada. West. Continúa con un loop. Hasta que el usuario adivine correctamente. Aquí nos vamos a quedar. Yo lo hubiera hecho de esta manera. No lo reciba así. Mientras que. No sea igual. No sea igual a qué. And the number. ¿Qué debe hacer? Adivine correctamente. Adivine los números. Listo. Entonces vamos a decirle que. Pues. Es igual. No. ¿Qué va a decir ese prompt? Ah pues. Adivine el número. Toma. Y cierra. Cuando adivine correctamente. Muestre un mensaje de alert. Que diga. Felicitaciones. Entonces aquí le digo. Tenemos un error allá arriba. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Creo que no me acepta la variable así dentro. Sí. No me acepta la variable dentro. Entonces toca separarla. Toca decirle acá. Par. Pues. Listo. La variable. Y aquí le digo. West. No sea igual. Listo. Y aquí le digo. Tiene un jugador que adivine el número. Listo. Y la va a ser en la variable West. Listo con el prop. Cuando adivine correctamente. Listo. Vamos a ver. Ejecute. Le voy a decir 27 el número. Felicitaciones. Listo. Pues que lo está imprimiendo. Ahora le voy a decir. Que el número es. 17. No. 18. No. Así. 18 horas. Y ver. Listo. De nuevo lo ejecuto. Y el número es el 6. Le voy a decir. 4. No. 5. No. 6. Sí. Listo. Ahora sí. Se queda dentro. Hasta que. Adivinemos el número. ¿Por qué lo colocamos? Que lo imprima. Porque si no. Nos dan las 40. Y son 100 números. Y podemos tener. Un número infinito de variaciones. Para que nos dé el número. Entonces. Este. Creo que ya está listo. Y viene acá para 29. 2. 3. Verificar. Ya listo. Listo. Siguiente. Siguiente. Terminarle. Antes del juego. Ah. Tocaría utilizar un cancel. O un break. Listo. Hago lo siguiente. Para permitir al jugador. Terminarla antes del juego. Si el jugador hace clic en cancel. O en ok. Sin escribir nada. Ah. Bueno. Ya sabemos con cuál es. ¿No? Si es igual a nulo. Es igual a vacío. Listo. Utiliza. Break. Para sacar del loop. Solo muestra el mensaje. Feliz. 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 Si el usuario adivina el número correctamente. Listo. Tengo acá. Adivina los números. Y listo. Dentro de esto. Le voy a decir. Lo que tengo en donde. En la variable. Pues. Igual a nulo. O. Otra vez. La variable. Es. Es igual. Igual. A vacío. O. ¿Cuál otra opción habría? O no sea un número. Me pueden. Me pueden. Por favor. Acordar con cómo. Cómo identifico. Si no es un número. Es no. Correcto. Y si no es un número. Lo que tengo en. Pues. Llega hasta. Darse. Todas estas opciones. Entonces. Ah. Sencillamente. Ligo break. Llega a decir. Cancelar. O. Un número. Que no escribe nada. O. Escribe una letra. En lugar de un número. Automáticamente. Se rompe el programa. Vamos hasta ahí. Ahora dice. Solo muestra el mensaje. Felicitaciones. Si el usuario. Adivina el número. Correctamente. Solo. Si. Y solo. Si. Tocaría decirle acá. Si. Lo que tengo. La variable. West. Es igual. Igual. A. Al número. Random. Number. Random. Number. Entonces. ¿Qué debe hacer? Felicitas. Debo cerrar. Este señor. Creo que ya está. Carga el número. Listo. Sé que adivinando el número. Se lo digito mal. Pero si dígito. Un cancelar. Un aceptar. Sin escribir nada. O escribo una letra. Automáticamente. Se rompe. Y si llego a adivinar el número. Automáticamente. Dice. Felicitaciones. Vamos a mirar. El número es 85. Y yo le dije. Aceptar. Lo rompió. Va uno. El número es 25. Le voy a decir. Cancelar. Lo rompió. Bien. El número es 58. Y yo le voy a decir. 58. Lo rompió. Perfecto. El número es 95. Le voy a decir. 95. 95. Felicitaciones. Creo que está cubierto ya todo. Sí, señores. Tarea. Completa. Copiámoslo. Veintinueve. Tres. Veintinueve. Siguiente tarea. Nos dice. Da pistas. Ahora vamos a darle pistas al jugador. Cuando adivinen incorrectamente. Haz lo siguiente dentro del loop. O sea, dentro del while. Si el número. Del usuario es muy bajo. Muestre una alerta que diga. Higher. Si el número de usuario es muy alto. Muestre un número que diga. Bueno. Listo. Le va diciendo. Si está muy alto. Está muy bajo el número. Que se quiere trabajar. Vamos a ver. Pongámoslo en español. Higher sería alto. Lower sería bajo. Y nos dice. Si el número. Si le dice. Si es un if. Y va a ir dentro del. Tocaría hacer otro if acá. Entonces le diría. Si. Si lo que tengo en west. Si es muy bajo. Entonces se dice. Lo que tengo en west. Es menor. A lo del número. A random. Random is number. Que es el número aleatorio. Entonces voy a sacar. Un mensaje de alerta. Que diga. ¿Cómo era? Higher. Bueno. Bueno. No lo decía en español. Y si no. Sí. Lo que tengo en la área. Leguas. A york. Al. Tico. Entonces. Ahora. No nada más. Vamos a ver. 68. Si le digo 70, está muy bajo. Es más bajo. Si le digo 80, es más bajo. Si le digo 50, es más alto. 58. 56. 60. 68. Felicitaciones. Ahí está el número. Creo que ya está ese. Control C. Verificar. Perfecto. 94. Digo 29.4. Y hagamos este último y terminamos, muchachos. Juego de dos jugadores. Oh, qué interesante. Ahora vamos a hacer dos jugadores. En la línea antes del loop while, crea una variable llamada was turns y establece su valor a dos. Bueno, vamos a mirar. Hacerlo paso a paso. Entonces nos dice. En la línea antes del loop while. Quiere decir que es aquí arriba. Fus. Copiémosla. Y dice que le asignamos un valor de dos. Listo. Listo. Primero. Ahora, pongo was turn. En tres. Pongo was turn. Es igual a tres. Menos. Was turn. A ver. Sí. En la primera línea. Bueno, ahí sí me perdí. Vamos a ver. Ya, 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 ya. Es que hay que leer. Miren lo que dice acá. Pongo was turn. Es igual a tres menos was turn. Como la primera línea dentro del loop while. O sea, quiere decir que toca hacer un loop while. O va dentro del loop while. Venga, a ver. Mientras que. Eso lo que estoy haciendo es controlando que sean tres turnos. Venga, a ver. Mientras que lo que tengo un variable igual es. O sea, igual. Vamos a ver. Mientras que lo que va a hacer. Was turn. Tres. Se va a estar tan tan listo esto. Si no es igual, entonces. Ahí está. El turno menos. Ahí está. Tu código debe incluir un prompt que diga. Jugador 1, adivina un número. Cuando sea el turno, jugador 1. Jugador 2, adivina. Ok. Bueno, esto está bueno. Aquí en WES. El prompt. Y dentro de ese prompt vamos a decirle. Jugador y el número. Y el número está dando a quién. ¿Cuál es su turno? La variable booster list. Jugador y el número. Quiere decir que es el jugador más la variable WES turn. ¿Cuál es su turno? Voy a abrir el número coma. Entonces aquí diría. El espacio. Adivina un número. Pero para eso yo tengo aquí. Es que estoy repitiendo. Estoy repitiendo código. Bueno, pues al final muestra el mensaje que jugador 1 gana. Jugador 2 gana. En lugar de felicitaciones. Aquí en lugar de felicitaciones diría. Sí. Más. Me muestra eso. Gana. En la línea antes del while Coloque una variable 2 No podemos colocar en 1 ni en 0 Porque cuando aquí le diga que le quite esto Nos le daría un número negativo Listo Pon turn boost turn Es igual a 3 menos Turn listo acá está La línea antes del prompt Listo Aquí Perfecto Si me estaba complicado Creo que está 53 Aquí le digo 10 Es muy alto 51 Es más alto El jugador 1 Adivina el número 54 Es muy más bajo Le digo 52 Ah es más alto Y él le dice 53 El jugador 1 gana Este estuvo chévere Control C Sería cual 29 25 Verificamos Ah y tenemos un error Un error Dos alert mostrados En este caso el código Debo usar solo un alert El código funciona Pero entonces Vamos a ver Cuáles son los dos Alert que muestra Vamos a optimizar Esto Ahora es igual El prompt Listo Es igual Entonces muestra Alto Y si no Bajo ¿Cuál es el que dice? Dos alert ¿Cuáles son los dos alert Que muestra? ¿Cuáles son los dos alert? Aquí me muestra Aquí me muestra un alert Del número inicial Pues listo Vamos listo Hágalo mientras que Pues no sea igual Arran Vamos a Listo Y aquí Se lo El número Listo Listo Si pues es igual a nulo De esto Entonces Lo rompe Y se sale Listo Si pues Es menor Al menos Y se sale Alto Y si no Si pues Muchos de ellos Quede loco Si pues es igual Igual a Randos And the number Alert Jugador Eso lo está haciendo Pero ¿Cuáles son los dos mensajes Que dice que está imprimiendo? Dos alert Mostrados En el caso Tu código Debería mostrar Un alert ¿Cuál es el otro alert Que muestra? Cuando termines Probar tu código Convierte comentario El código De alert Que muestra La respuesta En el principio Ay Dios mío Muchachos Adivinen ¿Qué pasó? Que no leí esto Quiere decir Que esto No debería salir Verificar Listo Era eso Pequeño detalle Por no leer Quiere decir Que aquí Este que les envíe Se los envió Corregido 29.5 Que tiene Sí Ahí está Listo muchachos Hasta la De la 26 A la 29 Ya son los cuestionarios De repaso De redondeo Ya ustedes Lo harán Ya con más calma Si ustedes se acuerdan En el documento Que les envié Está esa parte Que nos queda Muchachos Avanzar Completo Y seguir Entendiendo La idea De estas clases Es de pronto Mejorar un poquito El conocimiento Quedo pendiente Cualquier duda Cualquier inquietud Que tengan Recuerden Los que A ocho días Sigan avanzando No se detengan Hay varios Que ya están Pisando Ya El JS3 Van súper Súper bien Los que se están Con el problema De computador Por ejemplo El compañero Que tiene problemas De máquina Tranquilos Avancen Todavía tenemos Una semanita Para poder avanzar Entonces Por favor Quedo atento A cualquier inquietud Para efectos Del ejercicio Termino la grabación